Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y bueno, mochilas. ¿Qué mochila llevar para el HALP Maratón de Sables en Fuerteventura? Carrera en autosuficiencia de 120 kilómetros, 3 etapas, 4 días. Hay que llevar saco de dormir, el material obligatorio, comida para los 4 días y como novedad, en esta edición la organización regala un bastón o dos, no lo sé todavía muy bien y la tienda de campaña, la tienda de campaña individual que cada corredor tendrá que llevar. Entonces, bueno, ya sabéis que son una tienda de campaña muy bien lista pero cada corredor tendrá que llevar su propia tienda de campaña y el bastón porque el bastón lo pondrá en la zona central para montar la tienda de campaña. Entonces, ya sabiendo eso, ¿qué tipo de mochila? Yo me he puesto a hablar con corredores, no sé si algunos sabían que tenían que llevarse la tienda de campaña y muchos habían optado por llevar la de 10 litros. Pero llevando ya la tienda de campaña, he estado hablando con la organización y me han dicho que recomiendan ellos 20 litros. Entonces tenemos de la mochila Gua, que son las oficiales para esta carrera, tenemos este modelo, modelo Ultralight de 20 litros, lleva el accesorio aquí del bastón, es una mochila rectangular, muy bien. Entonces, no voy a explicar de cada una de ellas porque, bueno, hay un vídeo de cada una de ellas en la descripción del vídeo, no lo podréis ver. Tenemos las correas para llevar aquí abajo la tienda de campaña y el saco de dormir. Tenemos saco de dormir muy ligero por debajo de los 500 gramos, ¿vale? Esta no lleva bolsillo delantero, la de 20 litros. Esta aquí sí que tendríamos que ponerle el portabotella delantero porque no lleva para llevar las botellas delanteras. Entonces tenemos que comprar un accesorio aparte, ¿vale? Bueno, dentro de la organización tenemos las mochilas oficiales de la MDS. Estas son también de 20 litros. Estas tienen bolsillo delantero. Esta hablando, como no se vende sin el bolsillo, pues nada, pues si acaso los que hayan corrido en la Maratón de Sables en Marroco, pues bueno, pueden utilizarla y quitar el bolsillo. Otros podrán utilizarlo. Esta sí que lleva para llevar los bidones delanteros. Tenemos esta en color negra totalmente y esta también sería la oficial, también con bolsillo delantero. También llevan esto. Ya sabéis que tenéis que llevar la tienda de campaña y el bastón para montar la tienda de campaña cada uno de vosotros. Esa tienda de campaña y el bastón se regala con la inscripción de la carrera. No es un precio aparte, ni el mismo precio de la carrera se monta. Más adelante, dentro de unos días, estará disponible lo que será totalmente el reglamento con el material obligatorio. Pero entonces os quería comentar esto un poco, lo que serían las mochilas. Más o menos, la organización recomienda mochilas de 20 litros y si acaso sin el bolsillo delantero. Algunos puede ser que lo lleven. Nada, vaya saliendo noticias o me vaya enterando de cosas, iré haciendo vídeos o lo iré comentando. Un saludo.